El objetivo general es mejorar la calidad ambiental de la construcción. El objetivo general es mejorar la calidad ambiental de los municipios, considerando una zona de amortiguación y la interacción sustentable con la construcción. El arroyo nace en Villa Giza con una extensión de 18 kilómetros. Pasa por tres municipios, el municipio de Villa Giza, el de San José y la Junta de Gobierno de Puebla Libre. Nosotros pedimos desde su nacimiento hasta la Ruta Nacional Número 14, mil metros de protección. Y desde la Ruta Nacional Número 14 hasta su desembocadura se pide el cortamoso. Sería de todo lo que se llama. Y queremos que sea una reserva provincial de esos públicos para que los privados con piernas de poder sobre sus tierras se puedan seguir en la ganadería y solamente que no se deforeste o no contamine el lugar. Hay diferentes ambientes de amazonas como cero de galería, bajo nal, punto celófilo y el ambiente de la montaña. Toda la cuenca del arroyo es el último corte castigo de la zona y forma parte de los humanales del sitio manza, los humedales del arroyo caraballo. En este corredor biológico hay zonas de identificación y reproducción. Hay muchas especies que se encuentran en la zona de peligro vulnerables, como el burón, la vizcacha, el carchicho y el margen peonado que es el primer registro que se encontraba en la provincia. Los usos de impacto probado por el hombre en esta cuenca, con la deforestación, que se ha incrementado por análisis económica, los basurales al cielo abierto, los desechos de campamentos, de ventas, casas y recreación, la existencia de canales clandestinos, no modos como la produza, actividades industriales, que envió a sus empresas, en puntos secundarios que se enfocan en la cuenca o en el río, y las empresas que se encuentran con agrotóxicos, no generado el reclamo reciente de vecinos porque contaminan las cadenas tóxicas y generan problemas de salud. Hay muchas leyes de material de protección, como por ejemplo el artículo 41 de la Constitución Nacional, que se refiere al derecho a un ambiente sano, de la cual adhieren en la Constitución Provincial, en su artículo 83, reservada y la multitudinada vocabulario de protección, y también en la ley 25.675, la ley 26.331 de los nativos, y la ley 10.479 del Sistema Provincial, diarios proteínos. El espacio estudiado posee todas las características necesarias para convertirse en una reserva natural provincial. También los humedales son bienes comunes que requieren el uso sustentable integral, y donde la comunidad puede valorar y vincularse con este espacio. El biodiversidad es la entidad tan rico e imprescindible para las especies y el ser humano. En este proyecto tenemos el apoyo de numerosos actores sociales y de entusiasmo. Albert Einstein dijo, El mundo es un lugar peligroso. No a causa de lo que hace mal, sino a causa de lo que hace mal. ¿Alguna pregunta? Le considero la palabra de la senadora del Departamento de Concurio. Yo quería preguntarte, ¿qué es problemático observarán ustedes para realizar este proyecto en el Arroyo Perú-Caberno? Le considero la palabra de la senadora del Departamento de Concurio. Bueno, en esta cuenca hay contaminación, hay desmolestación de los ambientes, hay muchas casas también de los animales y se están desmoliendo por lo mismo. Le considero la palabra del Departamento de Concurio. ¿Qué tipo de contaminación hay en este río? ¿Puedo explicar? Le considero la palabra de la senadora de Concurio. En esta cuenca hay mucha contaminación porque no vamos a ser cerca. También hay un canal de protección donde están mirando esos frentes y ahora no vamos a ser localmente en la rosa. ¿Cuál es la palabra del senador del Departamento de Concurio? Yo quería preguntaros si parece un proyecto de realizar un trabajo de campo. ¿Qué tipo de contaminación hay en este río? Nosotros recorrimos todo lo que se pide de reservas y lo recorrió, también se hace porque nosotros tenemos una parte de la investigación, pero ahí buscamos la investigación. Y esa parte también hay instituciones y se hacen muchas. ¿Qué elementos son que se tienen en cuenta para que esta noche se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¿Sería que no se ve? ¿Qué es lo que 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 se ve? Bueno, gracias. Este proyecto se viene tratando desde el principio de año con profesores y más alumnos y instituciones y otros profesores. Y surgió porque nosotros presentamos un proyecto el año pasado a la institución que se haga reserva a una maquinaria que se busca expandirlo para ejecutar todo el corredor nacional. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? A la senadora, si los habitantes están de acuerdo con declarar área natural a la boca de la ropa? ¿Qué es lo que se ve? Nosotros comentamos a los vecinos también el proyecto, no solamente acá, y aquí tenemos el apoyo directo. ¿Dónde se va a hablar del sistema de violencia? En algún momento la senadora nombró que la contaminación tenía un problema de salud. Quería saber cuál era de esos problemas. ¿Dónde se va a hablar del sistema de violencia? Hay problemas de salud por los agrotóxicos, por ejemplo, que tenían alta muerte, como cáncer más. Y también no solamente para las personas que tienen problemas, sino que los animales también tienen contaminación. Como hubo hace un tiempo, antes de que hagamos acá, una mortalidad de peces por la contaminación. ¿Qué es la palabra? ¿Dónde se va a hablar del Departamento Político? La Senadora de la Política de San Salvador. ¿Se va a hablar del Departamento Político? La senadora del Departamento Político. ¿Se va a hablar del Departamento Político? Se buscaron más soluciones, pero creo que llegamos a un acuerdo con otras escuelas e instituciones para que se los tenga en la reserva para que no se pueda contaminar mucho. ¿Cuál es la palabra de la Secretaría de Departamento de Ollamá? En el caso de que no se cumpla, que contaminen, digamos, habrá una multa, ¿no? ¿Cuál es la palabra de la Secretaría de Departamento de Ollamá? Hay multas o sanciones para que no respeten lo que está aquí. ¿Cuál es la palabra de la Secretaría de Departamento de Ollamá? Si hay en este arroyo un problema, ¿no va a quedar en la realidad? ¿Cuál es la palabra de la Secretaría de Departamento de Ollamá? Consideramos un problema que se lo contamine o que se lo deforeste a lugar y no precisamente ir a la cuenta. ¿Qué tal? ¿Preguntas? ¿Cuál es la palabra de la Secretaría de Departamento de Ollamá? ¿Cuál es la que se llevan las multas? ¿Cuál es la palabra de la Secretaría de Departamento de Ollamá? Las multas pueden ser de impuestos, o sea, que tengo más impuestos o multas de dinero. ¿Le gustas? En su de las palabras, se te va a dar un conveniente de la paz Disculpa, pero no entendí bien cuando la cebolla de colonia que impide que se acabe la área natural protegida en la cuenca del horno colonia Digo, perfecta En su de las palabras, se te va a dar un conveniente de la paz Me refiero a la pregunta de la señora Se pide que se proteja el jugador, o sea, todo, necesita el arroyo Y queda otra vez Si es la palabra, se va a dar un poco de igual Solamente el arroyo o también el local o sea, el campo que están por donde cruza ¿Cuántas veces hay más o menos y se protege también? ¿Cuántas veces hay más o menos? ¿Cuántas veces hay más o menos? Se pide que el arroyo como el monte también no solamente el camino el cauce del agua y las tañas precisamente como tañas, no sé pero son alrededor de 50 kilómetros lo que se pide de protección de toda la luz ¿Preguntas? ¿Cuál es la palabra del senador? ¿Cuál es la palabra del senador? ¿Cuál es la palabra del senador? Te hablo con muchos propietarios y la mayoría están de acuerdo porque hay algunos propietarios que ceden para que se haga reserva y están de acuerdo con que se los proteja ahora ¿Cuál es la palabra del puerto? ¿Cuál es la palabra del senador? ¿Hay espacios de peligro en esta área? ¿Cuál es la palabra del senador? ¿Cuál es la palabra del senador? En este espacio hay muchas especies de mamífilos que se encuentran en el libro vulnerable como el sol del monte el agua del ruido del río y el duro de londres entre otros ¿Cuál es la palabra del senador? ¿Preguntas? Quisiera preguntarle a la senadora de Colón si el arroyo se encuentra cerca de la localidad o está mejor en el campo. ¿Podría repetirlo por favor? ¿Podría repetirlo por favor? ¿Podría repetirlo por favor? 439 del Sistema Provincial de Héroes Protegidas está el presupuesto que lo destina el Estado a todas las reservas que se van a ir. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí. ¿Aconsideración del proyecto general? ¿Aprobado el proyecto general con 17 votos a favor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!